Hola, soy Goku, no es cierto Que imbécil soy, bueno En esta ocasión voy a hacer Un gusto culposo Una canción que anda sonando por ahí en banda Me parece Que espero que les guste como me gusta a mi A mi se me hace una buena canción A pesar de que es de banda Después de mucho, mucho tiempo vuelvo a subir videos Pero pues bueno, nada más nada Espero que les guste Y esto se llama Me parece Que el primer lugar, algo así A ver si me sale Se supone que sí Pero bueno Soy a veces caprichoso Loco, tierno y orgulloso Soy a veces cariñoso Tierno, cursi y amoroso No soy el bueno del cuento Pero tengo sentimientos En algo soy el primero Yo soy el que más te quiero Tengo el primer lugar Para cuidarte, amarte y complacerte El primer lugar Quien da la vida por tenerte Quien sufre por no verte Soy el primer lugar Pero en algo al final Pero en algo al final Yo tengo siempre El primer lugar El primer lugar El primer lugar Porque para eso de quererte Irremediablemente Soy el número uno No soy el bueno del cuento Pero tengo sentimientos En algo soy el primero Yo soy el que más te quiero Tengo el primer lugar Para cuidarte, amarte y complacerte El primer lugar Quien da la vida por tenerte Quien sufre por no verte Soy el primer lugar Pero en algo al final Puedo fallar y tengo siempre El primer lugar Porque para eso de quererte Irremediablemente Soy el número uno No soy el primero Gracias.